Beatriz Sánchez, sus invitados y panelistas hacen una combinación clave. Un espacio donde tu opinión nos importa y puedes ser parte de la conversación. En la 92.9, combinación clave. Somos opinión, somos la clave. La mañana con seis minutos, sí que son combinación clave. Muchas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Los aprovecho de saludar y adelantar algunos de los temas que vamos a estar abordando durante el día. En un rato más nos acompaña como siempre el panel de las organizaciones civiles. Vamos a hablar del informe del Instituto de Derechos Humanos que se entregó ayer. Estaremos conversando también de cómo se proyecta la elección en la UDI y las distintas aristas que se miran. Vamos a hablar de la situación de Sebastián Piñera hoy día, de las respuestas que puede dar Alejandro Guillén ahora que vuelve a Chile. Estuvo en Francia y recordemos la semana pasada se le mencionó su participación en una fundación, en la fundación de la minera PHB Billington, que es la escondida antes de que fuera candidato hasta el 2013 aproximadamente. Parte de los temas que vamos a abordar en un ratito con el panel de la sociedad civil que siempre nos acompaña a partir de las nueve y media. A la autónoma se postula, presenta, el mostrador en la clave, la actualidad con distintos puntos de vista, un espacio para la discusión bien informada. El mostrador en la clave, con el equipo del mostrador. Una conversación bien informada, dice la presentación, a mí me encantan las presentaciones, pero esto es verdad. Vamos a hablar con la gente del mostrador que nos acompaña, nos va a acompañar todos los días a partir de esta hora aproximadamente. Mirko Macari, se repite el plato porque estuvo ayer con nosotros, está nuevamente. ¿Cómo estás Mirko? Buenos días Beatriz. Iván Weisman, habíamos dicho ayer que iba a acompañarnos algunos días de la semana, aquí está sentadito. ¿Cómo estás Iván? Muy bien, muchas gracias. Iván lleva habitualmente los temas económicos en el mostrador. Estaba abriendo las páginas del mostrador para ver con qué titulaban hoy día chiquillos. Hablan del colapso del terminal pesquero, multas sin paga, sumario sanitario y graves problemas en la cadena de frío de los pescados. Ese es su primer tema, después van con Patricio Walker. En fin, lagos y esa es una columna. Boric, barra el piso con lagos. En fin, parte de lo que tienen hoy día en portada. Pero, ¿a qué nos vamos a dedicar a propósito de temas económicos que tiene el mostrador? Y hay uno que ha ido dando vueltas, Iván, y que ha tenido mucha lectura. Lo leí yo también el otro día y me gustó mucho. ¿Qué es una investigación que viene de Estados Unidos respecto a la realidad chilena? Ese fue un estudio de Chicago, un profesor de Chicago que se llama Seth Zimmerman, que lleva tres, cuatro, creo que desde el 2012, que está investigando lo que es la meritocracia en Chile. Él es un profesor que estudió economía en Yale, pero que es profesor en Chicago, no la cuna del modelo en el cual todos vivimos acá y que está siendo cuestionado. Hizo un estudio, la primera parte se publicó en 2013, y ese estudio apuntaba que la meritocracia en Chile funcionaba más o menos. Funcionaba hasta que efectivamente había mejorado mucho y había sacado a mucha gente de la pobreza y había creado una clase media. Pero para pasar de la clase media trabajadora, por decir un nombre, a la elite, a los lugares de poder, todavía la cuna era lo más importante y tiene datos muy impresionantes. Él pone tres carreras en dos universidades, Derecho e Ingeniería e Ingeniería Comercial en la Chile y en la Católica. Las cifras no me las tengo, pero era la gran mayoría de los gerentes generales y gerentes de inversión o gerentes de finanzas de las empresas más grandes que se transan en bolsa. Venían de esas dos universidades, de esas tres carreras, y si uno le sumaba un poco más para llegar más arriba, de ocho colegios. El 0.1% más rico de Chile había estudiado una de esas tres carreras en una de esas dos universidades y había ido a esos ocho colegios y había estudiado esas carreras en eso. O sea, la meritocracia, como un poco la venden, la desnuda. Es un mito. La primera parte se publicó en el 2013 y tuvo un poquito de ruido en Chile, la segunda la publicó la semana pasada en la revista como el Vaticano, se podría decir, para economistas. Se llama NBER, por las siglas en inglés, y viene donde todos los grandes economistas del mundo, y sobre todo en Estados Unidos, quieren aparecer. Ser publicado hoy ya es un logro, ahora que prenda el tema grande. Y el tema fue bastante interesante porque, bueno, generó, para lo que es el fin de semana, el mostrador, una cantidad de tráfico, creo que para el fin de semana, récord. Pero además, espera un poquito, ustedes además lo titularon metiendo el dedo así, pero completo en la llaga, porque se llama Hijitos de Papá, así le pusieron en la nota, Hijitos de Papá, dos puntos, investigación de Chicago Boy, revela que familias y colegios de origen siguen siendo determinantes para acceder a la élite. Así es. Bueno, yo acá, yo tengo ciertos talentos, pero creo que el talento donde me supera ampliamente Mirko Magari es el titular. Idea tuya, Mirko. Yo era un poco más mercurial, como me dice Mirko, pero yo había puesto el desnuda en el mito de la meritocracia. Mirko es más agudo y va al callo, y creo que ese titular exactamente lo hace. Y un poco va porque está siendo cuestionado el modelo. Sí, pero déjame comentarte, el titular no es solo ingenio, tiene que ver con el sentido común. Hijitos de Papá es una categoría que existe desde que yo nací, no sé desde cuánto antes. Está instalado en Chile, porque lo que hace el estudio es comprobar algo que cualquier chileno común y corriente ha vivido en su vida, sea de clase altísima, alta, media o baja, el lugar donde naciste te condiciona. Hay todo un registro incluso racial, de grupos sociales, y que opera en la cotidianeidad. Entonces, el titular da cuenta de eso, por eso que engancha. Nosotros consumimos información, sobre todo en redes sociales, después de la elección de Trump, esto ha sido súper analizado, en función de que esa información nos hace sentido, o entra a nuestro universo cognitivo. Esto, claro, es peligroso porque las redes permiten que la gente se aísle a sus puros grupos de interés, o a sus puros grupos de referencia cognitiva. Pero el sitio de Papá es algo que está de siempre, entonces el estudio es bueno porque nos permite confirmar que no ha cambiado mucho el país, que han dicho que ha cambiado tanto. Yo me recuerdo a un estudio similar, Iván, de revista que publicó, Revista Capital, al final de los 90, un estudio seminario, decía exactamente lo mismo. Lo cita, este estudio, un cita, ese estudio seminario de los cinco colegios. Sí, es lo mismo, me acuerdo que yo trabajaba en el Mercurio, ¿no? Lo vi, Revista Capital era como todos querían salir en Capital, todas las grandes historias, cómo ganaste tu primer millón de dólares. Era otro país, auge del modelo. Entonces, ¿pasaron cuántos? 17 años, finales del año 99, más o menos 2000 que salió ese estudio ahora, y no ha cambiado. Este proyecto tuvo acceso a data desde 1980 o anterior hasta 2013, del Servicio Impuesto Interno, del DEMBRE, de las propias universidades, del Censo. O sea, es muy, muy exhaustivo. Y cita, cita a este estudio de seminario, pero también se refiere a otro paper, por usar la palabra, que no me acuerdo del nombre, porque también me hicieron, y un factor también, pero él no lo analizó porque era muy difícil meterlo, también el rol de los apellidos que en Chile. Ahora, hay ciertas cosas que son buenas noticias. Chile es donde eso menos pasa de los países que se han analizado en América Latina. O sea, las redes cuentan, es muy importante, es determinante para llegar al top, pero comparado con otros países de América Latina, de acuerdo con ese informe, somos los que donde menos cuenta. O sea, imagínense mostrar al resto. Y también muestra, se refiere a datos de desigualdad, que no sé si nos hemos, ha mejorado un poco, y nosotros ha empeorado, pero estamos a nivel ahora de Colombia y casi al lado de Estados Unidos. Bueno, lo interesante del estudio, bueno, de partida, lo primero es, uno empieza a hacer el ranking personal y dice, yo no voy a estar en este 0,1%, porque no fui ni a esos colegios ni estudié en esas universidades. Entonces, aparte de hacer esa lectura personal, es más broma, digamos, es más la situación de uno, a mí me interesa el fondo, porque se cruza muy bien este estudio con otro que ustedes también publicaron, que es de un sociólogo de la Católica. Nosotros conversamos con él acá, y que apuntaba lo mismo. Él hizo, dentro de una tesis doctoral que era bastante más amplia, este era solo un capítulo, habla con una serie de exalumnos de ocho colegios que es donde se educa la élite, que son más o menos los mismos colegios que se mencionan en el artículo. Yo fui a uno de esos. Ah, entonces aquí está el 0,1%, ¿no? Ojalá en ingresos, mi familia estaría bastante más contenta. ¿Tú, Mirko? ¿No? ¿O sí? Yo fui a uno de esos colegios también. ¿También? ¿Soy yo la única, entonces? Me voy a sentar a este lado de la mesa. Es que el estudio se enfocó en hombres, ¿no? Y la mayoría de esos colegios eran originalmente hombres. No, pero es que yo soy de regiones, así que no tengo ni una posibilidad. Entonces, lo que decía más el estudio, que es el fondo que a mí me parece interesante, este es un estudio que hizo también como cuál es la característica de la gente que se educa en la élite. Entonces, lo que concluía, y esta es una mirada menos económica, a lo mejor más sociológica, habla de cómo es una sociedad que además se va reproduciendo a sí misma, porque son los hijos y los hermanos los que tienen prioridad para estudiar en estos colegios, que prácticamente no abren su matrícula a nadie más. Y lo segundo, que es muy interesante, es la forma de enseñanza. Entonces, hablaba de una, el estudio, hablaba de una competencia permanente. Y que lo principal en los colegios, una principal, mira, incluso en los que son religiosos o de base religiosa, es una competencia. Entonces, lo que concluía el sociólogo, que me parece que es interesante por el fondo que tiene, es que toda esta gente que va a terminar estando en puestos muy lucidos de poder, van a ser, no sé, no solamente ministros de Estado, sino también van a ser, qué sé yo, los gerentes generales y presidentes de los directorios, integrantes de los directorios de las empresas más grandes de Chile, o van a estar en un prestigioso medio de comunicación, como en este caso, como en este caso aquí del mostrador. No, pero, que van a estar en ciertos puestos de poder, se crían con la idea de que las desigualdades tienen que ver con el camino propio. Y no con una, perdona, con una desigualdad estructural que tiene Chile. Y eso es súper duro, porque es gente justo que toma las decisiones, que tiene una convicción distinta. Bueno, el estudio este de la investigación de Zimmerman, habla de eso, no en mucho detalle, pero habla de eso, de lo peculiar que hay ciertas cosas que hay en Chile. Por ejemplo, él decía, porque a lo mejor en Estados Unidos, que también tiene cosas de elite, etc. Pero, por ejemplo, decía, esas tres carreras, Ingeniería en la Chile y la Católica, Derecho en la Chile y la Católica, Ingeniería Comercial, Economía, están en campus aislados. Entonces, tú no conoces a otra gente de otras carreras. Solo te juntas en general con la gente de esa carrera en ese campus, porque, qué sé yo, Sociología está a 10 kilómetros, Psicología está a 3 kilómetros. Es una cosa peculiar de cómo se ha desarrollado la infraestructura y cómo se han realizado las universidades en Chile. No conozco la realidad de otros países de América Latina, pero dice que eso también es un factor, porque, claro, se conocen, aunque no hayan venido del mismo colegio, vienen de esos ocho y están en esa carrera, y solo se comunican o se sociabilizan con otra gente que está en ese mismo background. Entonces, lo hace incluso más difícil. Ahora, quiero hacer un punto. Él dice que el sistema, efectivamente, en Chile ha funcionado para llegar a, como te digo, a esta clase media, que la define como clase media trabajadora, pero de ahí para arriba es la cuna. Sí, yo me acuerdo que nosotros hicimos el 2013, en plena campaña presidencial, una nota también muy polémica. Tuve varios llamados, ¿no?, de alguna gente conocida que aparecía ahí, porque contábamos que en el comando bachelet, año 2013, en la campaña, el tema era el lucro, ¿no? Los estudiantes habían salido a marchar, y solo se hablaba del lucro. Después de que Abad desapareció el concepto de lucro en nuestra conversación, y entonces el comando presidencial solo quería estar cuadrado con los estudiantes, porque habían metido a Giorgio y a Camila, entonces esa era la agenda del cambio, y esa era la directriz política. Entonces nosotros pedimos, dijimos que nos den una nota para ver cuántas personas del comando bachelet tienen a su hijo en colegios públicos. Bueno, tres. Solamente tres los tenían en colegios públicos. Todo el resto privados, ¿no? Y acuérdate, Beatriz, que el ministro Izaguirre, que fue el primer ministro de Educación de este gobierno, tuvo que hacer un mea culpa, un converso como San Pablo, ¿no? Yo fui al verbo divino, pero mis compañeros eran unos idiotas. Idiotas. Sí, sí, sí. Para legitimarse, para entrar a poder. Comengamos que Izaguirre tiene esa incontinencia verbal, digamos, ¿no? No, yo creo que fue algo calculado políticamente, porque él necesitaba demostrarle a su nuevo séquito, iba a ser el ministro de esta reforma progresista, en onda, en clave izquierdista, y venía a ser ministro neoliberal del lago, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, siempre ha cargado con esas cosas del converso. Entonces, estaba obligado. Así que, bueno, yo creo que buena parte del fracaso, la reforma educacional tiene que ver con esto, ¿no? Con que no es urgente, no es urgente para la clase política modificar la educación en Chile, y no es urgente conversar sobre inclusión, porque ellos pertenecen a este club, al club de los que todos se conocen. Ah, entonces, si salís de un cargo, te vayas a otro, fulanito, la mitad. Es parte del problema grave de desconfianza que tiene Chile. Es decir, la clase dirigente es referente a sí misma, su ubica en sí misma y tiene una percepción de la realidad, tiene un discurso ideológico, y el chileno común y corriente tiene otro. De hecho, en ese sentido, el informe del PNUD, no sé si tú lo trajiste acá para analizar, a Rodrigo Márquez, el informe de desarrollo humano 2015, es notable, porque ellos hacen un estudio de cómo percibe la elite el país y cómo lo percibe el resto de la ciudadanía, y la diferencia es abismante. Pero varias cosas respecto a lo que estabas comentando, que yo creo que tienes razón, porque cuando hablamos de élite, no necesariamente hablamos de élite de derecha, estamos hablando de la élite gobernante, y si son ministros de un gobierno más de centro, o de centro izquierda, tendrán a la gente de ahí mismo. Y que yo creo que... O sea, me o tiene que hacer para ver en la cachagua. O sea, y creo que lo hablamos con Mirko en otros foros, siempre que la crisis que se dice que hay en Chile no es necesariamente institucional, es de las élites, tanto de izquierda o de derecha, que son tanto política como empresarial, que han perdido su legitimidad, y tienen que volver a buscar una forma de legitimizarse. Las instituciones, mal, bien, regular, están funcionando. Son esa disociación a la que se refirió Mirko, lo he leído al estudio que se refiere. Esa disociación con lo que está pasando. Pero espérate, yo ahí coincido totalmente. Yo creo que, si queremos una expresión más sencilla para todo esto mismo, es que les falta calle. Se diseñan las políticas públicas en un escritorio, en gente que no vive esas políticas públicas, se socializan muy poco, no hay participación de los objetivos de esa política pública, que yo creo que es fundamental. Entonces, pues, se aplican y no funcionan. O sea, tiene que ver con eso. Y yo creo que la élite se mira a sí misma a la hora de los diseños. Pero ahí yo tengo un punto de vista distinto al tuyo, Mirko, porque no creo que sea porque, como ellos viven en otro estatus, no les importa lo que pase abajo. A mí me da la impresión que sí sienten que les importa. El tema es que no hay ningún punto de confluencia con la gente que es la que recibe esas políticas públicas. Porque yo también soy bien crítica cuando dicen, oye, estás hablando de educación pública y tienes a tu hijo en educación privada. Bueno, justamente si uno quiere cambiar la educación pública es porque es crítico a la educación pública y me parece ilegítimo que alguien los tenga en la educación privada. Yo creo que ese barato, esa acusación de que... Sí, yo creo que es injusta, es injusta. No, 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 sí, esa acusación es absurda. Lo que te digo es que lo único que te urge a cambiar la realidad es vivirla. Yo creo que este país se mantiene el estatus quo porque la clase de gente no vive en la... O sea, harían muy bien los parlamentarios, no le basan nada a sus hijos si los ponen en un colegio público, salvo tener la experiencia real. ¿No? Que les va a dar la piel, la sensibilidad. El mundo se modifica cuando a ti algo te afecta emocionalmente. El puro ejercicio intelectual con un escritorio viendo los números, a números fríos, estadísticas. Pero si tú te acercas y tú tienes puentes y entiendes lo que pasa, se ve de manera distinta. O sea, para mí justo no es necesario vivirlo. Lo que sí yo creo es que no hay ningún puente con la gente que vive esas políticas públicas. Lo que me parece peor, en el caso de la reforma educacional, yo numeraba una serie de estudios que hicieron varias universidades respecto a por qué, por ejemplo, una familia podía tener a sus hijos en un colegio particular subvencionado respecto a uno público, cuando el particular subvencionado tenía peores resultados en el CIMSEC, el público que estaba al lado. Y se dan cuenta que el tema era el temor a ser igual al otro, que eso era el motor fundamental, porque eso lo estudió la UDP y la Católica. Tú dices que hubo una mala lectura de lo que tú tenías que incentivar a la hora de una reforma educacional. A eso voy yo con que falta calle, con que falta ver lo que pasa. Es que no, pero la reforma educacional chocó con algo que está profundamente instalado en Chile, que es parte de la cultura, que es que no son solamente las élites en las que se autosegregan respecto del resto, sino que el país lo segmentamos, donde cada segmento socioeconómico busca, desde el punto de vista aspiracional, diferenciarse del que viene antes. Entonces, ahí hay... Porque viene después. Y los colegios de esa zona todos le ponen el nombre inglés. Claro, o sea, la cosa aspiracional... O medio religioso también. Caló muy fuerte. Entonces, eso, claro, eso imposibilita la idea de la educación pública, que no es que la escuela sea estatal. Se trata de la idea de integrar la diferencia. O de la integralidad, que es la que a mí me hace más sentido. El lugar donde nos encontramos los ciudadanos para borrar nuestras diferencias de origen, justamente, que son las familias. Los principales capitales culturales en educación, eso ya está súper estudiado, vienen de la familia. El 70, 80% de una persona se explica en función de los estímulos que tuvo en su entorno familiar. Hay un lugar de igualación y de encuentro con lo diferente y con lo otro, en la escuela. Pero la escuela es una prolongación de la vida familiar en Chile. Y la universidad también lo es. Entonces, ¿cómo recurrimos en Chile a cualquiera? O sea, el compadre, el amigo en el que confío, el familiar, el tío, para instalarse en pegas, para armar redes, para moverse, para conseguir aviso, para todo. Pero viendo, o sea, es curioso, pero lo de los colegios, hay un economista de la Universidad de Chile, se llama Rodrigo Wagner, que a veces me ayuda en proyectos, me manda datos. Y Rodrigo, cuando volvió a Chile, estudió en Harvard, él escribió una columna, en la tercera, en su momento también, en el caso del revuelo, contando su experiencia, que él ya había trabajado, tenía experiencia, tenía un doctorado en Harvard, y había pensado quedarse en Estados Unidos, y entrevistó con uno de estos grandes bancos de inversión, y le preguntaron, tú, ¿qué ves con la tasa de interés, qué va a pasar en China, en Rusia? La entrevista de trabajo. Al final, deseó con su señora volver a Chile, y cuenta su experiencia, ya con treinta y tantos años, con uno de los bancos de inversión en San Catan, y le preguntan también, ¿a qué colegio fuiste? Y él dijo, ¿qué importa? O sea, yo ya tengo un doctorado en Harvard, trabajé afuera, ¿qué importa qué colegio fuiste? Y escribo toda una columna de eso, y bueno, y acá pasa, acá pasa. No, es lamentable. Oye, queda poco tiempo, ¿no? Queda poco tiempo, pero antes de eso, tengo que dar el aviso, porque no lo he hecho, y tenía que hacerlo en un principio, estas son órdenes formales del programa. Estamos en el mostrador, en la clave, estamos con Iván Weissman, con Mirko Macari, es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas, y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en triple wuautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile más universidad, así se presentan, universidad acreditada. Iván Weissman. Una cosa corta, hoy es la primera reunión de política monetaria con Marcel, el primer economista socialista. Iván, para todos los que nos escuchan que no son economistas, que no leen nunca la sección, ¿qué es una reunión de política monetaria? La reunión de política monetaria del Banco Central determina la tasa de interés de Chile, y es posible. O sea, el precio del dinero. El precio del dinero, lo que te cuesta tu crédito botecario, pedir un préstamo, todo, es referencia. Y Mario Marcel, que lo nombraron presidente, hoy no preside su primera reunión, bajo mucha presión de que lo que venía haciendo Rodrigo Vergara, que era el presidente que llegó a su término hace un par de semanas, de que se equivocó, que tendría que haber recortado tasas, que es un factor porque la economía la ha tomado tanto agarrar vuelo o repuntar. El consenso es que no lo va a hacer, pero hay algunos bancos de inversión que creen que Marcel va a marcar su punto. Bajando la tasa de interés. Bajando la tasa de interés hoy, a más tardar en enero, y los medios de afuera, cuando lo nombraron, lo nombraron, lo hubieron como bonito, el primer economista socialista que percibe el Banco Central de Chile, que consideraba una referencia en el mundo porque independiente... Pero muy cercano a Bachelet, fue la carta de Bachelet para ser el ministro haciendo su primer gobierno, hasta que se le ocurrió dar una entrevista y ahí se metió Velasco. Y él fue director de presupuesto, yo no estaba acá, pero... Y bueno, y lideró la comisión Marcel, otro tema muy importante, el tema de la AFP, ¿no? El primer gobierno de Bachelet y lideró el... Exacto, y las mismas recomendaciones que hice hace ocho años, además nosotros durante el debate, cuando estaba más intenso el debate de las pensiones hace un par de meses con la gente en la calle y en las marchas, nosotros reproducimos la carta, el informe que él escribió y era prácticamente que al cabo lo que decía el de ahora, o sea, hay ciertas cosas de cómo reformar el sistema de pensiones que hace mucho tiempo que tanto la élite política como la élite empresarial saben que hay que hacer, pero no se hace. Bueno, como tantas otras cosas. Iván Weissman, tú que te dedicas a temas económicos, que sea el primer socialista que llega como presidente del Banco Central, ¿puede marcar una diferencia en el Banco Central o nada? O sea, como está en Chile, no, creo que no. Cuando recién lo nombraron hace un par de semanas, se veía venir que probablemente iba a ser él, se especuló que a lo mejor iba a ser una persona más predispuesta a tener una política monetaria más expansiva, o sea, tasas más bajas, pero las entrevistas que le ha dado en los últimos meses, incluso antes que lo nombraran como presidente, él es bastante ortodojo, no creo que se salga mucho en términos de política monetaria, más que el Banco Central tiene un mandato bastante específico. La categoría de economista ya te va a centrar a un club que te define por sí mismo toda la otra, lugar de origen, colegio, a propósito de lo mismo. Partido político ya dan lo mismo. Sí, es que iba un poco a eso, yo que trato de mirar las cosas fuera desde la economía, porque me parece que todo se mira económicamente, que gana mirarlo desde el humanismo, digamos, a mí también me salta eso, por eso siempre te voy a estar aterrizando con ella, pero ¿qué significan estas cosas? Porque hay tantas siglas en la economía que uno, no sé si se basen a propósito para que no entremos al tema, ¿no? Oye, es como el ministro PPD, el ministro de Hacienda Rodríguez Gualdez, que es PPD, que es progresista, pero ¿quién se opone a la gratuidad o la condición al modelo economista neoclásico? El ministro de Hacienda, o sea, el programa de Lago, el que refrendó como agenda el PPD, mega progrebo, pero los ministros que impulsaron la reforma educacional, en el fondo, Eisa Aguirre primero, pero al final, al final, Valdés, ¿no? Que fue el hombre fuerte para definir que esto se iba a la clase de gratuidad bajo estas condiciones y en el fondo teníamos que olvidarnos de la gratuidad como la habíamos, como la habían prometido. Bueno, PPD, y esto, una mirada a usted a propósito de lo que estábamos hablando de la meritocracia, lo que significaba venir de estos colegios y estudiar en ciertas universidades, ¿tenía algo de asidero, independiente de lo que uno puede calificar como las cosas que hizo Alberto Arena, que Alberto Arena no fuera del mismo club, obviamente cada uno tiene su mirada, fue un factor, a nivel personal creo que lo hizo mal, pero estaba cumpliendo lo que le había dicho la presidenta o lo que había conversado con la presidenta. Lo que habían anunciado, digamos. A nivel mío, creo que lo hizo mal, creo que su gran error no le ayudaba a no venir de ese club tan intenso, a pesar de que estudió en la Chile, pero bueno, no le ayudó que por un año y medio dijo algo que era, todavía no lo puedo ver que lo decía, o sea que la reforma tributaria no iba a tener ningún impacto en la inversión, como decir que si dejo de comer no voy a dejar de peso, o si como mucho no voy a engordar, entonces eso le quitó mucha credibilidad y el hecho que no era tan intenso ese club también. Eso fue muy político, yo creo que sí, que efectivamente no era parte de los economistas ungidos por los empresarios como los capaces, cuando te dicen el mercado reacciona positivamente el mercado son dispescados que concentran el PIP y que dicen con esto aumento o mantengo mi tasa de ganancias. Eso lo voy a escribir de inmediato y es pescado, entre comillas. Es pescado grande, gordo, gordote. Yo me imaginé. Sí, y entonces los economistas peregrinan hacia allá para hacer un giro y entonces te tienen que ofrecer entrevista el domingo en el Mercurio y eso te valida. Es verdad. Y ese es el problema. Con la clave, ahora en la clave. Bueno, veremos, porque no vienen habitualmente para acá, tengo que decirlo, a lo mejor Iván los trae, sería bueno. Hablan un lenguaje, tienen sus centros de referencia, salen a trotar, tienen sus clubes. Trotan por los mismos lados, es verdad. Iván Weissman, una cosa más, ¿qué es esto de, no lo voy a decir textual, de que Alejandro Guillé podría entorpecer la economía o si Alejandro Guillé sale presidente o es candidato, todo se desploma? No sé, porque la verdad es que no ha dicho mucho sobre la economía, lo que pasa es que ya estamos en campaña política. No, el Grupo Política Monetaria lo dijo ayer, esa es la noticia. Dame lo textual, Mirko Macari. El Grupo Política Monetaria que Iván Weissman nos puede explicar que lo dije. El Grupo Política Monetaria es como un comité paralelo que al Banco Central de Economistas Transversales bajo el auspicio de la Universidad de Chile que normalmente cuando hay una reunión del Banco Central los dos o tres días antes le hacen una recomendación al Consejo del Banco Central. Como un grupo asesor externo. Pero no es oficial, no tiene ningún tipo, es como que si yo me juntara con Mirko y un par de amigos bajo la Universidad Autónoma por decir uno y dijéramos dos días antes esto es lo que tiene que hacer y debería hacer. No tiene ningún rol oficial, profesionales académicos. Pero un poco fáctico en el mundo. Sí, sí, sí. Ahora, yo la verdad que no lo, perdón, lo conozco a algunos de los economistas que están hablando y dicen, yo no los pesco, a veces subimos comunicados que ellos salen dos días antes y ayer como estuve mitad y mitad afuera no leí lo que dice Mirko que dijeron sobre ella así que no podría opinar. Yo lo vi en la tele así como cualquier chileno común y corriente y me llama la atención porque en el fondo es las razones no económicas de la economía finalmente la economía es un arma política y entonces ellos te dicen en este lenguaje objetivo, aséptico, ¿no? Bueno, el mercado no reacciona bien ante aquí. Hace dos meses cuando los candidatos a la agua y piñera fijo sí, estaban bien. Está claro, usted quiere seguir teniendo vega y que haya un poquito más de plata no vote por ella. Bueno, ese es el para bien o para mal es el rol del capital global. No pasó en Europa, no socava democracias, efectivamente, la plata manda, no, tú te alejas mucho y el mercado te castiga y la plata se va a otro lado y te quedas con un déficit, con desempleo y con gente en las calles. Ese es verdadero desafío, ¿no? Claro. Son las 9 con 34, estaba súper buena la conversa, no que con el espíritu muy arriba después de esto último, no, en broma. Muchas gracias por acompañarnos, Iván Weissman, Mirko Macari. Está rodeado por la elite, Beatriz, eso diría. Eso es, por eso me senté a este lado de la mesa. No, yo fui a colegio top, pero soy de San Miguel, ¿eh? Ah, entonces quedó medio fuera de la mesa. Claro, como Jorge González. Mirko Macari, Iván Weissman, nos volvemos a encontrar, que les vaya muy bien. Chao, nos vemos. Hasta luego. El mostrador de la clave es una presentación de Universidad Autónoma donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula, ¿dónde? En www.uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile más universidad, esa es su presentación, universidad acreditada. 9.35, pausa aquí en Combinación Clave y ya volvemos. Actualidad con ojo crítico, información con distintos puntos de vista. A la Autónoma se postula, presentó, el mostrador en la clave. Continúa escuchando Combinación Clave por la 92.